Está bonito, además, que dejaron abierto acá sin una reja. No, pero bonito esto, mira, esta geometría. Bonito, además, bonito ese pilar diagonal ahí. Esto que hayan dejado hormigón a la vista. Está bueno. ¿De quién será este edificio? Me diga que alguien bueno. ¿Y esto es como una boletería o un teatro? Oye, pero bueno, amplio el lobby, mira. ¿Quién es el arquitecto de esto? ¿El arquitecto? Sí. ¿No sabe? ¿Pero y por qué no me averigua? ¿A quién puede llamar? Llame al administrador y pregúntele quién fue el arquitecto de esto. Tú dices que sea alguien... Sí, es que mira. Mira, tiene una doble altura. No, no son una doble altura. Ah, llega hasta arriba. ¿Puedo entrar a ver el hall? Gracias. Mira, no, 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 es que esto está muy bueno, Pamparini. Mira, ya de partida mira la puerta. Puerta embólica. ¿Cómo embólica? ¿Cómo se llama? De quicio, de quicio. Ay, me sacaron. Acuérdate, el quicio es porque... Te he explicado yo... Que se sale el quicio. No, porque las puertas pueden abatir de dos maneras. ¿Cuáles? Bisagra. Bisagra. Quicio. Quicio. El quicio, ¿qué significa en latín quicio? El centro. Centro. Bueno, ven a ver este hall. Mira. ¡Epa! ¡Guau! Oye. Para, y esto no es perder muchos metros cuadrados de cada piso para hacer pies y cuestiones. Para hacer recintos, para hacer metros vendibles. Sí. Ahora, pero está claro, pero mira qué bonito, oye. Tiene unas ventanitas así tipo, eh, eh... Ah, y hacer baño. Claro, juguetón, así que roncham. Ahora, cuando tú dices, no habrán dejado de vender metros, yo creo que lo que hicieron aquí fue que el estudio de cabida dijo, esto es la cantidad de metros que puede hacer, no puede hacer más. ¿Qué es el estudio de cabida? Eh, el estudio... Los estudios de cabida. No, 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 el estudio de cabida es de alguna manera el preliminar del proyecto. Te fijáis donde, antes de hacer el proyecto, tú decís cuántos metros cuadrados se pueden construir aquí, qué altura, cuáles son los distanciamientos. Entonces, seguramente llegaron a la conclusión de que están en el máximo de metros, y lo que podrían haber hecho era haber agarrado esto más para acá, no. Y qué genial. Oye, mira qué bonito que el jardín entra. Claro. O sea, esto está recién entregado. No le salió bien el pasto acá. No, si les va a salir. ¿Le dijeron? No, no le puedo creer. Es un arquitecto bueno esto en todo caso. Este edificio tiene un año y medio. Claro, pero este... A ver, busquemos... Voy a hacer un intento. Buen día, Santa Fe. Buenos días, señorita. Soy un transeúnte que me gustaría saber quién es el arquitecto del edificio que ustedes hicieron en la calle Pedro Lira, 1404. Un momento, le comunico el área. No están en la gente del área. Este es del área... Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Señorita, estoy llamando... Soy un transeúnte y estoy recorriendo la ciudad y encontré un edificio que me pareció bonito que está en la calle Pedro Lira, 1404, que es de la inmobiliaria de ustedes. ¿Quién es el arquitecto? Eh... José Maki. José Maki. Pepe Maki. Ya, fenómeno, ¿ve? Tenía que ser bueno el arquitecto porque el edificio es bueno. ¿Tiene alguno de Juan Papaya? No, ya, pero... Comparini, ¿cómo se te ocurre? Fíjate, al tiro agarrando la... Disculpe, señorita, por favor. Comparini es así. Es así. Membrillo. No, no, no. Níspero. Fernando Níspero. Ya. Muchísimas gracias, señorita. Ya, hasta luego. Hasta luego. Pepe Maki. ¿Eso es Pepe Maki? Pero, mire, ¿cómo? Si es famoso. ¿Hemos visto cosas de Pepe Maki? Estuviste en un edificio de Pepe Maki hace poco. ¿Dónde? En Kennedy con Vespucio. ¿Ese? Ese. ¿Te acuerdas que era una serie de arquitectos? Pepe Maki. Se ve. Claro. Pepe Maki. Bueno. Si se nota al tiro. Cuando los arquitectos son buenos y lo hacen con cariño, se nota al tiro. Ya. Un 7, entonces, para este edificio. Bueno, este... ¿Y tiene patio? ¿Tiene patio? Sí. Ah, pero, mire, es como un colegio esto. Espérate un poco. No. Fenómeno. Fenómeno. Ah, tiene una plaza. No. Fenómeno. Oye, el edificio. Es que, claro, aquí es cuando uno dice... Te fijas que la gente dice, pero ¿a qué se refieren los arquitectos con calidad? ¿Estáis fijados? Pero, como, ¿a qué se refieren? Esto es calidad. Aquí tenéis calidad. Mira, mire. Oye, pero qué divertido. O sea, que esas ventanas, ¿cierto? Porque, ojo, uno podría decir, oye, ¿esto es un gueto vertical? Porque hay visto que los guetos verticales le critican que dan a un patio. Sí, pero, pero, ¿esto aquí también da yo un patio? No, pero esto tiene una calidad de vida superior. Bueno. Oye, a mí me parece muy bonito eso allá, que tiene como el formato de hotel. Es que las piezas dan un pasillo. Parecía que fuese un hotel. Claro, que es un departamento. Y la gente, uno lo ve, ahí llegó Juan. No. Qué bonito. Muy, muy, muy bonito. Diez puntos. Oye, y le construyeron, me decía aquí el señor, una sala como para tener a los niños, como una guardería. Lógico, pero es que si es, es que al mundo moderno. Bueno, lo que pasa es que eso es parte de lo que a mí me seduce de la arquitectura. La arquitectura es una disciplina que necesariamente da cuenta del modo en que la gente vive en un determinado momento. En ese momento, claro. Y hoy día la gente trabaja. Hace 50 años las mamás se quedaban en la casa cuidando a los niños. Ahora no. Hoy día las mamás trabajan a la par y más que los maridos. Entonces necesitan dejar a los niños. Porque tienen que seguir teniendo guagua. Una por lo menos. Por lo menos. Oye, fenómeno. Fenómeno. Muchas gracias, caballero. Muy bonito. Muy bueno. Buena arquitectura. ¿Y cuántos departamentos son? 56. Ya. Déjenle mis felicitaciones al arquitecto. Oye, imagínate esto en unos años más cuando esté cubierto de hiedra. Precioso. Bueno el edificio, fíjate. Mira, y hay tantas veces que hemos hablado de las barrios donde se demuele. Aquí algo va mejor. Exactamente. O sea, aquí hay un cambio. Uno no está diciendo que lo que haya habido antes. En realidad mejor o peor. O peor. Estamos diciendo que ese cambio, que no voy a atajarlo, tiene que hacerse con calidad. Claro. Y aquí hay un caso. Caballero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Llegaron las cartas. ¿Eso es para usar la tarjeta de crédito? No, para... ¿Qué hace? Cuando le damos la certificada, la carta de certificada. Ah, la puedo dar. Sí, sí. O sea, es una suerte de tecno cartero. ¿Y a los tecno carteros los perros también los persiguen? Sí, pero conmigo no pasan años. ¿Y usted anda a pata? ¿No en bicicleta? 40 años. ¿Pero a pie? A pie. ¿No en bicicleta? No. ¿Y por qué no? Con un carrito. ¿40 años en este mismo barrio? No, aquí llevo 18. Ah, pero igual a otro tiempo. Sí. ¿Y cuál es la técnica entonces para que los perros no lo persigan? Hacerle caso. Ah, hacerse el loco. Sí, tocarlo. Qué bueno.